En la noche de este lunes, una mujer fue víctima de ataque sicarial en el municipio de Tuluá. El hecho se registró de nuevo en el barrio Tomás Uribe Uribe, sector conocido como La Chichería, exactamente sobre la carrera 26 con calle 20, hasta donde criminales, al parecer a bordo de una motocicleta, llegaron y accionaron un arma de fuego en repetidas oportunidades en contra de la humanidad de esta mujer, identificada como Luz Nidia Pérez Castro, de 47 años de edad y natural del municipio de Sevilla Valle. Con tres impactos de bala a la altura del tórax, la víctima rápidamente fue trasladada en una patrulla de la policía hacia la clínica San Francisco, en donde fue atendida de urgencia, pero minutos más tarde falleció. Esta es la tercera persona de sexo femenino impactada por los proyectiles de los delincuentes en lo que va corrido del mes en el corazón del valle.